Y cuando venían las elecciones, el pueblo votaba, pero no elegía a su presidente. Como nunca ganaban con más de mayoría, con más del 50%, solo votaban después, el Parlamento, el Congreso elegía al presidente. Y ahora nosotros ganamos con más del 50%, con más del 60%, y de verdad quiero decirles, hermanas y hermanos, ya somos candidatos. Mi gran deseo, y quiero que nos acompañe, quisiéramos ahora demostrar y ganar con más del 70%. No estamos lejos de eso. Mucho depende también del trabajo de todos y todos. A eso yo digo, el poder del pueblo. Esa es la conciencia del pueblo boliviano.